Buenas tardes, mi nombre es Ariana Aguino, matrícula 167-8006, perteneciente a la sección 497 de lengua española o letra O. Hoy vengo a hablarles sobre la obra El Montero de Pedro Francisco Bono. Pedro Francisco Bono nació el 18 de octubre de 1828 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Fue un patriota que defendió en todo momento la República Dominicana en momentos cruciales. Se desempeñó como miembro del Senado y la Cámara. Fue encargado de las relaciones exteriores durante la época de la restauración y luego fue encargado de justicia e instrucción pública. Es considerado como el primer sociólogo dominicano y sus apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas constituyen un estudio pionero sobre la composición social dominicana. Falleció el 14 de octubre de 1906 en San Francisco de Macorís. Sus libros, El Montero, Ensayos Sociohistóricos, Actuaciones Públicas, entre otros. La introducción. La novela de El Montero, 1828-1906, es el cuadro de costumbres representativas del campo dominicano. Añoranzas, luchas, pasiones de caudillo. Con El Montero, en 1856, se empieza a conocer en Santo Domingo y en todo el resto de la América Hispánica las costumbres y mentalidades campesinas. Debido a la insistencia de Bono, por la descripción de lo que es la vida montuna y la naturaleza del campo dominicano. Y sus relaciones entre el personaje, el enlace de los valores, costumbres y decisiones políticas que se expresan en el universo rural dominicano. En algún momento, El Montero se convierte en el relato patriótico y el ideal de dominicano. Se observa como ligado al suelo, a las luchas del campo. Su género y su género literario. Tiene el mérito de ser nuestra primera novela realista, nacida tempranamente, que apareció en la misma época en que el realismo, antípoda del romanticismo, pertenece a un género narrativo. El tipo de narrador de la obra, Pedro Páramo, es omnisciente y de primera persona. Los personajes. Juan Peón, Manuel, quien está de visita en casa de Tomás. Tomás, criador de ganado, esposo de Teresa y padre de María. Juan de León Guzmán, padre de Manuel. Feliciano, Montero, Solidario, Los Hernández, Manzanilla, El Perro, El Capitán y otros más irrelevantes. Dramas y temas. El odio, el amor, la muerte. Como tema secundario, la humildad y el trabajo. El montero trata acerca de las costumbres campesinas, sus luchas y sus pasiones. Tiene 12 capítulos. Sus figuras literarias empleadas. Tiene una gran riqueza literaria. Y el montero refleja las costumbres propias de nuestra nación y decisiones y describe muchas cosas de nuestro país. Es su contexto. En plena república, el montero se hace eco de la vida política, militar y económica. A través de una flora y una fauna, pero sobre todo ofreciéndole al lector lo que fue el cuadro social y natural dominicano hasta la época de Ulises Herodes. Sus argumentos. Se desarrolla linealmente en un hilo cronológico que desde el regreso de Manuel de una montería fructuosa, poco antes de celebrar sus bodas con su prometida María, hija de Tomás y Teresa, hasta que el ajusticiamiento de Juan a manos de Manuel se desarrolla. Pedro Francisco Bonó quiso expresar los aspectos propios de la sociedad de la época y de la historia que le tocó vivir. Por eso el montero no es una obra literaria, una obra, perdón, escrita como perteneciente altamente literaria, sino más bien con una, vamos a decir, conciencia directa de plasmar en ella el elemento cultural propio de lo que él entendiera como vida documento y vida momenta, limitada por el hambre, la necesidad, la pobreza y la historia de la sociedad rural dominicana en desarrollo. En conclusión, podemos...